¡Bien! 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 Los precios… ...es listening очень different! Hoy con Pablito Álvarez, Oscar Barrito, Elvira Martín, Carlito Riviro, Luis Osmar, Se de Para, Blanco del Paraguay, Freddy Barrio, el Cumpleañero. Gracias, gracias, Adiós, 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 Adiós. Adelante, Junior Caballero, Eyuque Junior. Un abrazo, señor Intendente Julio Caballero de Uribe. Feliz día que seré mi hijo, a estos neve los despedimos. Acompaña a la reina. Adiós, Adiós, Adiós. Acompaña a nuestra misa, JP, al apreciado amigo Junior Caballero. Acompaña a nuestra misa, JP, al apreciado amigo Junior Caballero de Uribe. Feliz día que seré mi hijo, a estos neve los despedimos. Acompaña a nuestra misa, JP, al apreciado amigo Junior Caballero de Uribe. Acompaña a nuestra misa, JP, al apreciado amigo Junior Caballero de Uribe. ¡Muchas gracias! Adelante, Carmelo Velasco. ¡Resigados! ¡A Carmelo! ¡Velasco, vista libre! ¡Adelante, el cliente Carmelo Velasco! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Contando este ruano! ¡Saludos a los grandes amigos de taller, el jefe de Laureles! ¡Al amigo Bartolo, al amigo Campazo! ¡Fuerza, también el jefe de Laureles! ¡Feliz día que seré mi hijo! ¡De ya lejos te vas a seguir! ¡Los años hasta los estomis! ¡Ay, despedimos en de hui! ¡Yeah! ¡Adiós a esta ande de y paja! ¡Quien sabe el tiempo ya yo sabero! ¡Vela y con jape coreja! ¡Es a la y igual ande de hui! ¡Vela y con jape coreja! ¡Es a la y igual ande de hui! ¡Carme la Velasco, vista! ¡Hoy felicitando, agradeciendo! ¡A Don Francisco, Tito Bencochea! ¡A la licenciada Alicia, la autora Lili! ¡A Doña Isabel, a Estefani, a toda la familia Bencochea! ¡Arreloj! ¡Ay, botante coreyú! ¡Todo emiso y sufrimiento! ¡Yep! ¡Taja, deja, deja tiempo! ¡Sera y jujevita vive! ¡Ca es a un caminame y sabe! ¡Ale, escoja la paciencia! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Muchas gracias Cámbulo Velasco! ¡Gracias Cámbulo por tu presencia! ¡Vamos Gustavo! ¡Invitamos a Rolanda Arrúa! ¡Fuerza y presidente! ¡Adelante pista libre! ¡Rolanda Arrúa! Adelante Presidente 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 ZBT 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 ZBT